Acá estamos de nuevo en el medioevo peronista, lamentablemente, y estamos demoliendo mitos peronistas. El primero es el de la legislación social. Los principios sociales que Perón ha establecido, según dice la marchita. Bueno, dice la leyenda que la Argentina carecía de legislación social hasta hace 75 años, el día de aquel 17 de octubre de 1945, tan decisivo en la suerte del país. Bueno, descanso dominical fue sancionado en 1905, gobierno de Manuel Quintana. Jornada de 8 horas, segundo gobierno de Irigoyen, 1929. Jubilaciones generales en 1923, gobierno del Galerita Alvear. Después no se aplicó en todos los gremios, por oposición de los gremios, porque la Central de Trabajadores se negaba a pagar los aportes necesarios para pagar las jubilaciones. Y así con todo. Por ejemplo, leo. Primera ley de protección del trabajo de mujeres y niños es de 1907, gobierno de Figueroa Alcorta. Primera ley de accidentes de trabajo es de 1915, en Víctor Hino de la Plaza. Primera reglamentación del trabajo de domicilio, 1918, gobierno de Irigoyen. Leyes de indemnización por despido sin causa. La de protección a la maternidad. Licencia paga por enfermedades es de 1933, el gobierno de Justo. Y después, el impuesto a las ganancias, el redistribuidor, no fue establecido por el peronismo, como algunos mientes, sino que es del año 1933, también gobierno de Justo. La Argentina, el 17 de octubre de 1945, tenía una de las legislaciones laborales mejores del planeta. Pero podemos seguir con las mentiras. Por ejemplo, no solamente eso, era un país rico al que venían los abuelos de los chicos que hoy que se quieren ir a Italia, España y Europa. Llegaban los abuelos, entre ellos los míos, porque en 1895 habíamos sido el país más rico del mundo. 1895. Y ahí tenés el gráfico que muestra la evolución de estos 10 países y ves que algunos fueron bajando, como suele suceder, pero el único que se desmoronó fue la Argentina. Y se desmoronó a partir, justamente, de 1945, en donde todavía estábamos en el sexto lugar. Ahora estamos en el lugar 60, el sesentavo, muy, muy lejos de todos los demás países que nos acompañaban entre los 10 más ricos del mundo en 1895, y con los que aún competíamos ventajosamente en el sexto lugar, cuando sucedió el 17 de octubre de 1945. Y ahí tenés otra cosa que pasó a partir de 1945, que es la inflación. El gran generador de pobres de la Argentina, todos los récords de pobreza de la Argentina, Dualde, las dos hiperinflaciones, el Rodrigazo, y ahora, ya vamos a ver, el futuro, lamentablemente, tienen que ver con la inflación. ¿Cuándo empezó la inflación? En el año 1945. Ahí tenés el gráfico. Como ves, esto está desde 1810. Hubo algunos picos en la época de las guerras civiles, en el siglo XIX. Desde inicios de siglo en adelante, la inflación argentina rondó el 1% anual, hasta 1945, donde ves lentamente las columnas inflacionarias elevarse hasta llenar al país de pobre. También es otro logro del peronismo. Y, si te mienten, otra mentira, ya que estamos demoliendo mitos, es la industrialización. La primera desmentida es fácil. Los obreros que fueron a la Plaza de Mayo de 1945 trabajaban, presumiblemente, en fábricas, en los frigoríficos de Berizio y de Avellaneda, en los tallercitos y en las fábricas que ya había, la década infame, la famosa década infame, el país crecía industrialmente, la parte industrial crecía al 4,5%. Y después subió, inmediatamente antes de 1946, que es cuando asumió Perón, al 6,2%. Es decir, el país crecía, la industria del país crecía, a más del 6%, cuando llegó el peronismo a industrializarlo, y el promedio cayó al 4,7% entre 1946 y 1955, el gobierno del general Perón. Después vino la sangrienta Revolución Libertadora, cuyo carácter sangriento nadie puede, y represor, nadie puede dudar, pero que no vino a romper la industria, ni a condenar a la Argentina, a volver a la Argentina agrícola, y toda esa leyenda. Durante la Revolución Libertadora, la industria argentina creció, a un promedio del 7,7%, mucho más que el 4,7% que creció durante el gobierno de nueve años del general Perón. Así que tampoco es cierto que el peronismo industrializó el país, todo lo contrario. Esos son los datos que suelen matar el relato, excepto en la Argentina, porque en la Argentina lo que vale es el relato kirchnerista y la leyenda peronista, que son los dos componentes simbólicos del medioevo peronista. Seguimos ahí, lamentablemente.